Vida en Santa María, Madre de la Salud y Consuelo de los Enfermos, Tú has participado de modo admirable en el misterio del dolor. Tú brillas como señal de salvación y de celestial esperanza para los enfermos que invocan tu protección. Y a cuantos te contemplan, les ofreces el ejemplo de aceptar la voluntad del Padre y configurarse más plenamente con Cristo. Dirige tu mirada misericordiosa de Madre a todos los lechos del mundo, a cada hospital de la tierra, donde un enfermo sigue arrastrando la cruz de la enfermedad de todos los hombres. Y concédeles por tu intercesión, fortalecen la fe y constancia en el amor. Amén.